que representa que debemos de iluminar no solamente nuestra vida, sino también a los demás. Hoy la historia de nuestra Madre nos propone a que miremos esta luz, que descubramos en esta luz la presencia de Jesús a través de ese llamado que la Virgen María realizó en tu vida. Hoy la Madre de Dios cumple su promesa de amor ante Dios, de llamarte, de proponerte que conozcas este privilegio de amor que la Madre tiene y que vamos a ir conociendo. Nuestra Madre nos quiere regalar un vestido de gracia. Así como hace mucho tiempo, muchos años viene regalándole a sus hijos más amados un vestido de gracia. En esta noche le vamos a pedir a nuestra Madre que abra verdaderamente...